Si tienes un date con un runner, utiliza estos términos para que parezcas todo un profesional. El maratón. Es de 42 kilómetros, no de 5 ni de 10. Si todavía te quieres escuchar más profesional, agrégale 195 metros. Dile que corres entre 4.30 y 5 minutos por kilómetro. Hazle preguntas como cuál es su tipo de pisada, cuál es la tuya. Dile neutral, pronador o supinador, pero no se te ocurra inventar términos como neutrosupino o supinoprono. Pregúntale cuál es el drop de sus tenis y le vas a decir independientemente de lo que te diga qué buen drop tiene. Si te pregunta cuál es el tuyo, dile 4 milímetros, te hará ver muy profesional. Si te pregunta qué carreras has hecho, menciónale que has hecho maratones de ciudades importantes. Si te pregunta cuánto tiempo haces, dile que corres por placer y diversión y no para competir. Si te hace una pregunta que no sabes resolver, dile que vas al baño, mándanos mensaje y nosotros la resolvemos por ti. Gracias. 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 Gracias.